Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de More Magic. Estamos en Alemania, en un nuevo parque temático. Vamos a descubrir hoy, por primera vez, junto a vosotros. Estamos nada más y nada menos que en el parque de Fantasialand y vamos a descubrir y alojarnos en su hotel inmersivo Charles Lindbergh. ¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo viaje de More Magic. Acompañarnos al nuevo viaje de More Magic. Estamos en un lugar para nosotros totalmente nuevo, ¿verdad? Y como ya decíamos al principio del vídeo, hemos venido a conocer un nuevo parque temático que todavía no habíamos visitado nunca. Estamos en el noroeste de Alemania, creo, haciendo frontera más o menos con Bélgica y con Países Bajos. Y estamos en Fantasialand y durante este viaje vamos a conocer tanto Fantasialand como el parque temático de Efteling. Dos parques temáticos europeos que tienen además un nivel muy alto y dicen que son dos de los mejores parques europeos que existen. La verdad que, como sabéis, nosotros estamos acostumbrados a ir a parques Dine, parques de Universal y ya más o menos conocen un poquito la dinámica de cómo funcionan. Pero hoy, todo lo que vamos a ver, todas las sensaciones, emociones van a ser descubiertas por primera vez. Y yo creo que eso tiene algo especial, ¿no? Realmente es la primera vez que vamos a ir a un parque temático europeo que no sea Disneyland París. Y bueno, hay un parque temático que no sea o bien por aventura o bien lo de Universal. Entonces hemos elegido para empezar esta serie de vídeos Fantasialand, que es el que está aquí en Alemania, y luego terminaremos la serie de vídeos en Países Bajos con el parque de Efteling. Vamos a acertarnos en este vídeo en Fantasialand, un parque que, ya te digo, está situado al noreste de Alemania y que se puede llegar muy fácilmente desde España en avión, porque Ryanair tiene muchísimos vuelos desde muchas ciudades de España a dos aeropuertos alemanes que son el de Colonia, lo que pone aquí abajo el nombre completo del aeropuerto con el código, y uno de los aeropuertos de Dusseldorf también, pues el de Wife o algo así se pronuncia, pues también vuelan desde España y están muy cerca. Realmente, desde el aeropuerto de Colonia hasta aquí hay 30 minutos en coche. Imagino que habrá buenas formas para llegar aquí en transporte público. La verdad es que nosotros directamente, como íbamos ayer a los dos parques que os he comentado, hemos alquilado este bicharraco, un Volkswagen Tiguan, un Volkswagen Tiguan hemos alquilado y hemos venido en coche. Y lo más guay de la experiencia de Fantasyland que vamos a vivir a partir de ya es que hemos comprado un paquete de una experiencia totalmente inmersiva en un hotel temático dentro del parque y que además os va a gustar un montón seguro, porque estamos muy acostumbrados a estas cosas en Disney, y es que la temática del hotel, de la zona del parque donde está el hotel, de la atracción, de la restaurante, de todo, todo está conectado a una misma historia y nosotros vamos a formar parte de esa historia. Así que acompañándonos vamos a hacer el check-in y vamos a contar pues cómo es el hotel, todas las ventajas que tiene y todo lo que vamos a hacer hoy en Fantasyland, que va a ser mucho. Fantasyland es un parque temático localizado en Brühl, muy cerca de la ciudad de Colonia, en Alemania, y que recibe unos 2 millones de visitantes al año. Este parque abrió sus puertas en el año 1967 y cuenta con tres hoteles temáticos, Lin Bao, de temática china, un segundo hotel llamado Matamba, de temática africana, y el último y más reciente, Charles Lindbergh. El parque abre desde marzo a mediados finales de enero del año siguiente y por lo general el parque abre desde las 9 de la mañana, aunque el invierno suele abrir a partir de las 11. Cierra sobre las 6 o las 8 de la tarde en función de la época del año y te recomiendo consultar los horarios con antelación. Estamos ya en el check-in, en el lobby del hotel, y la verdad que es una pasada la tematización tan guay sobre el mundo de la aviación, que es sobre lo que va el hotel. Y está inspirado, o está dedicado al famoso aviador Charles Lindbergh. Lo pronunció fatal, así que lo voy a poner por aquí abajo para que no me critiquéis. Y me encanta porque es un estilo así muy steampunk, que te recuerda mucho a la época retrofuturista del estilo industrial del siglo XIX, que es precioso, me encanta todo, con las vigas metálicas, con la pared de ladrillo, un estilo industrial precioso. Y así va a ser todo el hotel y toda la zona temática de Ruckburg, que es donde estamos ahora también. Estamos en una zona temática del parque y estamos en una de las atracciones más míticas del parque, que es la atracción de Fly, que es una mudaña rusa que nos va a poner boca abajo. Y está todo en la misma zona, o sea, es el hotel, la zona temática y la atracción. Bueno, pues ya está, ya hemos dejado las maletas aquí en la consigna del hotel y nos vamos al parque. Los huéspedes del hotel Charles Lindbergh, llamado así por el aviador estadounidense, que fue la primera persona en volar solo y sin escalas a través del océano atlántico, no reservan en realidad una habitación, sino que más bien deben comprar un paquete completo de aventura de dos días. A su llegada a este hotel, los visitantes se transforman en aeronautas y acceden por una puerta cerrada fuera de la entrada principal del parque. Un túnel que transporta equipaje antiguo les conduce al mostrador de llegadas, que ha sido diseñado para parecerse a los tubos de vacío de gran tamaño, donde los aeronautas ingresan a la Explore Society. Bueno, estamos ya dentro del parque, estamos en la zona de Rookburg, la zona que es la zona inmersiva donde está nuestro hotel Charles Lindbergh y es el acceso exclusivo al hotel. Por alojarnos en este hotel tenemos acceso directo al parque, ¿vale? Y es un acceso exclusivo de los huéspedes del hotel y además el hotel también es exclusivo de sus huéspedes, es decir, un guest normal de Fantasyland no puede entrar ni siquiera a ver el hotel. Lo mejor del hotel no es el hotel, es la temática, es la inmersión, es los miradores y es la montaña rusa principal de esta atracción, la Codaster, que se llama Fly, que está dentro del hotel y que se ve desde todas las ventanas del hotel, se ve pasar la montaña rusa. Bueno, nosotros hemos contratado un paquete de una noche de estancia con dos días de acceso a Fantasyland y el precio son 399 euros para dos adultos, 400 euros, 200 euros por persona y os voy a contar lo que incluye, que es un montón y es súper interesante y además yo creo que sale muy a cuenta, porque teniendo en cuenta que solamente la entrada de un día por persona vale 64 euros, pues si nos hubiésemos comprado, tengo aquí hechas las cuentas, las cuatro entradas para hoy y para mañana, Jesús y yo, nos hubiéramos gastado solamente en entradas, solo en entradas, 256 euros y por unos 140 euros más tenemos la noche de hotel dentro del parque, hotel inmersivo, hotel temático, hotel dentro de esta zona del parque, porque Fantasyland son muchas más zonas temáticas, tenemos una cena incluida también, tenemos incluido el desayuno y también tenemos el acceso exclusivo por el Fastpass dos veces, o sea, tenemos en total cuatro Fastpass, ¿vale? Dos para hoy y dos para mañana, pero bueno, los podemos usar como queramos. A la atracción principal de la zona que es Fly, que es esta montaña lusa, que ahora mismo el parque acaba de abrir y tiene ya 40 minutos, entonces yo creo que por 140 y algo más. Si os interesa venir dos días, claro, porque si queréis ir nada más que un día, pues quizás no os interese, ¿no? Porque el paquete incluye dos entradas. Pero yo creo que para conocer un parque así, por primera vez, dos días es ideal, yo creo que el paquete está genial de precio, está muy bien, lo vamos a disfrutar un montón porque nos encantan estas cosas temáticas y también el hecho de que el hotel sea exclusivo de los huéspedes, de que tenga sus miradores, sus propios bares dentro del hotel, nos va a encantar. Las cabinas, que es como le llaman a las aviaciones, porque bueno, esto es un hotel de temática de como un club de aeronautas, una sociedad secreta de aeronautas, amantes de la aviación y claro, son como cabinas estilo steampunk, como de aviadores del siglo XIX, ¿no? Yo me siento aquí como si estuviera en la película de Charlie, la fábrica de chocolate, todo lleno de cosas así metálicas. Hay una cosa que me hace mucha gracia, que todo lo que se escucha, son como ruido de máquinas de vapor y es súper guay porque es que es súper inmersivo y lo que os decía de las aviaciones, son cabinas que no van a estar listas hasta las 3 y media de la tarde, ¿vale? Entonces, bueno, hemos podido dejar el equipaje arriba en recepción, hemos dejado todas las cosas arriba, incluso un librito muy chulo que nos han dado con la información del hotel y luego a partir de las 3 y media podemos ir y enseñaros nuestra cabina o nuestra habitación en el hotel. Bueno, y ya que hemos empezado el día en nuestro hotel, en la zona de Rookboard, por qué no empezarlo en la atracción que está en esta zona temática a la cual tenemos acceso preferente y la cual vamos a tener vista desde la habitación del hotel, que es Fly, una atracción que promete darte la sensación de volar como un pájaro. Es una Flying Coaster en la que vamos a ir como tumbados boca abajo, ¿no? Algo así. Y es una de las Fly Coaster con lanzamientos más grandes del mundo. O sea, una locura. Y toda esta temática que es tan chula y que luego os vamos a enseñar como con mucho más detalle, porque la verdad que la zona esta merece la pena verla bien, 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 con todos los detalles. Está construida únicamente para esta atracción. Así que, ¿tú tienes algo que decir? A ver, a mí me encanta la montaña rusa. Hasta el momento ninguna me ha impresionado demasiado. Y esta, la particularidad que tiene es que vas con la cabeza por delante. He visto a la gente saliendo tumbada. Y no sé en realidad cuál va a ser la sensación. Pero bueno, este es mi edecillo que tengo. Lo tenía también en Shambhala y se convirtió hasta el momento en mi atracción. La estrella para mí de todas en las que me he montado ha sido Shambhala. Así que, bueno, espero que esta lo mejore. También tengo que decir una cosa. Tenemos un handicap y es que yo no sé si voy a poder montarme. La última experiencia que tuve es una montaña rusa de este tipo, en Shambhala. Que, bueno, no es igual, pero bueno, más o menos te parece un poco alguna sensación, ¿no? Pues no me pude montar porque el agarre de Shambhala era por los muslos y por las piernas y no me cerraba. Así que aquí no, aquí el agarre es un arnés que va al pecho y espero que ahí sí me pueda montar. Así que vamos a comprobarlo, vamos a usar el acceso preferente. Tenemos cuatro, vamos a gastar dos hoy y vamos a dejar otros dos para mañana. De todas formas, yo creo que durante el día tampoco va a tener mucha cola. A ver, ¿cómo lo definirías? La verdad es que el efecto es súper guapo. Ha habido unos momentos que hemos pasado por una parte súper estrecha y parecía como cuando Harry coge la snitch dorada que pasa por debajo de las gradas. De las gradas de... Exactamente. Esa sensación porque en realidad esta atracción lo que simula es como si fueras volando en una escoba. Un vuelo, un vuelo. Exactamente. Le diría que la posición es para mí demasiado inclinado porque muchas veces yo quería ver hacia arriba y tenía que hacer un esfuerzo muy grande de levantar la cabeza porque vas totalmente inclinado hacia abajo. Tiene un sistema en las rodillas que prácticamente tus piernas y todo está colgando. Estás colgando por el comedor. Es verdad que claro, a diferencia, imagino que en Shambala no llevas el pecho agarrado aquí. O sea, en Shambala llevas el pecho agarrado. En Shambala la sensación es que vuelas sobre arriba, sobre la parte de la cintura para arriba. Porque tienes todo el pecho suelto. ¿Todo el pecho suelto? Aquí hay una sensación de seguridad extra. Sí, sí. Bueno, me he podido montar como habéis visto porque he entrado, me he podido montar, estoy muy contento porque la verdad que yo hasta el último momento pensaba que me quedaba abajo. Pero en cambio en Shambala me quedé con las ganas porque, como decía, el agarre es por las piernas. Me ha parecido fascinante ver la temática, la música que acompaña la atracción. Es guapísima. Es una obra de arte porque es que está todo temático. Y lo que más me ha gustado ha sido el pasar por el hotel, que pasaba súper cerca de las paredes del hotel, pero que parecía que te ibas a dar un golpe. Guapísimo. Tiene como dos o tres tirabuzones en el que te pones boca arriba, pero muy poco. El 80% del tiempo va boca abajo, pero completamente boca abajo. Y tengo que decir una cosa, y es que lo larga, que son las atracciones Fantasy Island. Sí, sí, sí. Estaba encima de la montaña rusa y se me hacía larga. Es decir, es larga, ¿eh? Con comparación quizás con las de Disney, que son muy cortas, ¿no? Y además de repente se ha encapotado el cielo y ha empezado a llover. Y de repente nos ha llovido en la cara mientras estábamos en el aire. ¿Sabes qué ha pasado? Yo pensaba que me había escupido algo porque me había caído una gota dentro del ojo porque iba sin gafas. Una cosa importante que sepáis es que no se puede entrar a la atracción con nada en los bolsillos, ni gafas, ni nada. O sea, tienes unos lockers gratuitos que al entrar te dan una pulsera magnética, muy útil la pulsera magnética, con la cual tú eliges un locker vacío, metes ahí tu bolso, tu mochila, todo, móvil, cartera, llaves, todo, y la cierras. Y te quedas la pulsera de goma puesta en la muñeca y luego ya pasas un arco de seguridad para comprobar que no llevan nada en los bolsillos. Eso es por seguridad para que no le caiga nada a nadie porque realmente la montaña rusa está por encima de todas estas matemáticas y no está protegida. Es decir, no hay redes que protejan a que caigan objetos. Entonces, pues hace muy bien tener esa restricción. Un dato importante para los miedos a las alturas, no es excesivamente alta. Y además que no ves las alturas porque al ir boca abajo es que no ves el skyline, es lo que he echado de menos yo. Veo un poco más la altura y no se ve la altura, no se ve. Así que bueno. Lo que se ve mucho es el suelo y hay dos momentos, como tú decías, que pasa como por debajo de túneles que es acojonante porque es que parece que vas a darte con el suelo. Así que bueno, vamos a disfrutar un poco de esta zona, a ver si para de llover esta nube que nos ha caído. Yo espero que sea una nube. Y vamos a desayunar algo porque yo personalmente estoy muerto de hambre. Y decir que la zona es espectacular, que os fijéis en todos los detalles y que para mí ya una atracción en sí es el área temática donde está esta montaña rusa. Cómo sale el humo de las alcantarillas, la música, los ladrillos, los edificios, increíble. Y esta noche cuando nos subamos a nuestro hotel a ver las vistas de esta zona iluminada desde arriba del hotel va a ser bestial. Así que seguir aquí porque este vídeo promete. Bueno, acabamos de abandonar Rockburg para hacer esta transición y llegar a la zona del parque de Berlín. Porque estamos buscando para tomar un café y algo de desayunar que no nos ha dado tiempo de desayunar por el camino. Y aquí en Rockburg no hemos visto nada así abierto por tipo de desayuno. Así que estamos en el Lili Café, en la zona de Alemania, que creo que además es la zona como central del parque, de la entrada, digamos, oficial. Y vamos a tomar un café. Ojito con los precios de los desayunos, que estamos en un parque temático. Y luego la gente se queja mucho de Disney. Me hace mucha gracia porque luego la gente se queja mucho de Disney. Y esto es aquí igual o peor. Mira, dos cafés con leche pequeños, ¿vale? Cafés con leche, 3,70 cada uno. Luego yo me he pedido un sándwich de jamón y tomate. Se llama brioche. Serrano, serrano. 7,50, ¿vale? Y luego Jesús ha pedido, Jesús, te lo vas a enseñar también, un gofre, ¿vale? Mirad que gofre más buena pinta. Con azúcar, solamente con azúcar y con fresa. 5,80. O sea, nos ha costado desayunar 20 euros. Así que, bueno, esperemos que esté bueno. Bueno, después de desayunar, y como estamos en la zona de Berlín, que es la zona de la entrada al parque de Fantasialand, hemos ido a la zona donde están los mapas, que es lo que tenéis que hacer cuando lleguéis a un parque nuevo, como es nuestro caso aquí en Fantasialand. Ya tengo aquí el mapa, donde viene la información, los horarios de los espectáculos, el mapa por supuesto, y las zonas temáticas y sus atracciones. Os voy a contar las seis zonas temáticas que hay en Fantasialand. Justamente en la entrada tenemos la zona de Berlín, ¿vale? Aquí a mano izquierda tenemos la zona donde está nuestro hotel, que, bueno, creo que se pronuncia Rookboard, aunque hemos estado diciendo el contrario todo este tiempo. Al otro lado está la zona de la Fantasía, Fantasy, o Fantasialand. Luego aquí a la derecha tenemos la zona de México, la zona de África, la zona de China y la zona Mystery, la zona como misteriosa. Y creo, creo que no me dejo ninguna. Son en total uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete áreas temáticas. Y vamos a explorarlas todas, a ver qué nos encontramos. Bueno, esta zona temática de Berlín está inspirada en la capital alemana. Creo que en la arquitectura, por lo que estoy viendo, así un poco arnubó y tal. Es un poco finales del siglo XIX, primero del siglo XX. Y la verdad que es muy bonito, es muy chulo. La verdad que hay unos parterres muy guays de flor y ya sabéis que me encantan las floripondios. Los jardines, me gustan mucho las plantas y la verdad que es una pasada. Está lleno de pensamientos y de pequeñas margaritas también en los jardines. Es muy, muy guay. A ver, aquí hay atracciones, además de la que hemos estado de Fly, hay atracciones interesantes como la Casa del Ratón. No, la Casa del Ratón no. El Ratón de Chocolate. Mouse a un chocolate. Hay también un par de carruseles. Uno es el típico carrusel clásico de Tío Vivo y otro es un carrusel, pero de los que son sillitas voladoras. Y luego también hay, por ejemplo, un cine en 4D, que es una película ahora de temática pirata. Y detrás mía tengo un teatro que hacen como un espectáculo un par de veces al día sobre temas como esto, como de circo, ¿no? Como de contorsionismo, pirueta, ¿cómo se llama eso? Acrobacias, acrobacias, acrobacias. Y salvo eso, pues lo que hay también además aquí son muchísimas tiendas, muchísimas opciones de restauración, muchísimos puestos de comida. Y es la zona ideal, pues para cuando estás ahí hambriento y no sabes qué comer, pues buscarte un kiosco donde vengan, dan una currygurte esa, una salchicha, un hondo alemán de curry o unos goffels, como hemos hecho esta mañana. Vamos a probar la zona, vamos a montarnos en atracciones y a ver qué tal. Por cierto, que me acabo de dar cuenta que la zona de Rookboard no es una zona independiente más del parque, es una parte de Berlín, ¿vale? Porque Fly pertenece a Berlín, ¿vale? Entonces que sepáis que Rookboard es como una anexión nueva que han hecho a esta zona de Berlín. Vamos a ver en qué nos montamos, porque aquí hay como unas 4 o 5 atracciones y una de ellas es una muy famosa, que es Mouse a un chocolate, el ratón del chocolate, y es como una atracción en 3D, ¿vale? No sabemos si es un cine o es algo. Aquí ponen en el mapa que es único en Europa. Entonces imagino que yo iba a decir que es como Ratatouille, pero no creo, porque si es único en Europa no puede ser como Ratatouille. Yo me montaría, tiene mucha cola, es de las que más tiene, 35 minutos, pero creo que va a ser de esa típica atracción infantil, popular, que siempre tiene mucha cola. Bueno, la verdad es que la cola es muy chula, porque es como un almacén de comida, luego hay como una especie de bovina. Bueno, bueno, yo diría que es como una fábrica de chocolate. Y además, ayer estuvimos en Colonia, ¿y qué había para visitar en Colonia? La fábrica de chocolate. Pues yo creo que van por ahí los tiros, creo, ¿eh? Y he leído por ahí que dicen que es una atracción que se parece mucho a Toy Story Manía. Y además he leído que dicen que incluso está mejorada. ¿Ah, sí? Sí, porque dice que el ratoncito tiene una manguera de chocolate, una manga pastelera. ¡Ah! Y que lo que intenta es como lanzar chocolate, igual que la de Toy Story Manía de las ferias, pero en plan rollo fábrica de chocolate. Para que no lo sepa, la de Toy Story Manía es como una especie de vehículo en lo que tú te montas y tienes que andar disparando de forma virtual, con gafas 3D, a una serie de pantallas con unos minijuegos. Así que, ¡ah, amigo! Por eso ponía que era única en Europa. Bueno, chulísima Mouse of Chocolate o Out Chocolate. Es totalmente Toy Story Manía. Es decir, los vehículos son los mismos exactamente. Pero, para mi gusto, lo que está mejorado es que la decoración, los decorados que hay entre pantalla y pantalla, ¿vale? Para los que lo hayan montado en Toy Story Manía, están mucho más currados. Son reales. Reales, no son digitales, sino son decorados reales. Y, además, hay un montón de olores. Porque, claro, es un recorrido por una fábrica de dulces, como por una pastelería gigante. Y vas pasando por el horno, por las neveras, por donde tienen, por ejemplo, hechos ya las bases de los bizcochos de las tartas. Pero es que cuando hemos llegado a la nevera, hacía frío. Hacía más frío. Y cuando te has estado en el horno, olía a bizcochos. Además, tenía un montón de pantallas diferentes. Y luego, al final, lo más guay, que es lo que más gracia me ha hecho, es que nos han hecho una foto. Y te la ponen al final. Y te la ponen con la puntuación final. He ganado yo, por poco. Por poco, eh. Dani ha hecho una puntuación muy bonita, que son 100.000 puntos exactos. Coño, 100.000 exactos, yo no me lo creo todavía. Y, nada, la verdad es que muy guay. Me ha gustado mucho. Es verdad que he notado el cordel un poquito más duro que... El cordel te refiere a la pistola. Sí. La pistola es como una manga pastelera y la verdad es que está un poco dura para girarlo a la derecha o a la izquierda. Y tienes que darle a los ratones. Y es verdad que... No, hay que darle a todo, en verdad. Porque si le dabas, por ejemplo, a otras cosas... Sí. Y también le dabas puntos. Sí, la verdad es que es un lujazo que tengan una atracción de este tipo aquí. Única en Europa, ¿verdad? Yo siempre he dicho... Única en Europa, totalmente. Yo siempre he dicho que Toy Story Mania debería estar en Toy Story Playland, en el Parque Studios. De Disneyland, ¿verdad? Deberían hacerla, porque es una atracción que tendría mucha capacidad y en la que puede entrar muchísima gente. Y esta es larguísima. Pues la verdad es que ha sido una sorpresa totalmente. Sí. Y nos ha encantado. Normal que tenga casi una hora de cola. Así que, bueno, vamos a seguir explorando. Aunque creo que hemos empezado, no es por nada, pero hemos empezado tirando muy alto, ¿eh? La verdad es que lo peor del parque es que están todos los nombres de las atracciones en alemán. Y claro, es como... ¿No vamos a montar las sillitas voladoras? No. Te vas a montar en Güellenflug, ¿vale? No pasa nada. Seguro que no se pronuncia así. Hay un niño que le va mirándote como diciendo ¿este qué coño habla? Bueno, pues son las típicas sillitas voladoras que están inspiradas como en unos caballitos de mar, es como algo marítimo. Y lo guay es que cuando sube para arriba, alrededor tiene como un punto de fuentes. Vamos a intentar grabar desde arriba a ver si se ve algo guay. Y la verdad es que, bueno, es como un carrusel, pero esto es más emocionante. Así que, vamos a ello. ¡Hostia! ¡Qué guay la fuente! ¡Hostia! ¡El efecto de la fuente es guapísimo! ¡No lo cierres! ¡Porque te mareas! A mí me hacen los pies como si me fueran acá caídos los zapatos. ¡Qué de año hacía que me montaba yo en la típica! Parece que te vas a chocar con el de la tía de delante. Me he vuelto a probar a mí mismo en una atracción que da vueltas porque suelo marearme en este tipo de atracciones porque soy muy sensible a los estímulos así en movimiento. Pero tengo que decir que he cerrado los ojos en ocasiones. Todo el tiempo, todo el tiempo he cerrado los ojos. Y bueno, no he salido mareado pero es verdad que la sensación era rara y es muy larga, ¿eh? La atracción. Sí, han durado dos minutos que lo he grabado todo con la GoPro que, por cierto, gracias a Manu que gracias a él estamos probando una GoPro para grabar las atracciones y para que los vídeos sean más dinámicos. Y creo que nos está gustando mucho la experiencia de grabar con la cámara esta, ver también las atracciones. Me ha hecho mucha gracia porque Jesús ha estado todo el tiempo con los ojos cerrados cuando es una atracción súper infantil que todos los niños pequeños se montan y que no tiene ningún misterio. A mí lo único que los pies al estar colgando como en suspensión. Vamos a cambiar de área temática vamos a pasar de Berlín que ya hemos estado en sus atracciones principales nos falta como un carrusel que hay ahí de... 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 para decir yo un carrusel de época vamos a la zona de Fantasy es que se llama así se llama Fantasy me sale siempre decirle Fantasyland pero es que es Fantasy a secas así que vamos a Fantasy. No sé qué era era una mezcla entre troll enanito no sé la cosa muy rara así que lleva una jaula con setas muy random. En la zona Boothetown encontramos Windjars First and Force son dos atracciones de tipo spinning coaster que tienen recorridos diferentes a través de curvas giros y caídas. El recorrido más largo lo tiene FIAR con 465 metros y con un ángulo vertical de hasta 50 grados. A diferencia de Force que tiene 410 metros de longitud y 45 grados respectivamente. Casi con el corazón en la boca nos acabamos de bajar de una atracción una spinning coaster que se llama Windjars Fear and Force y por qué es Fear y Force pues porque tiene dos recorridos tienes que elegir uno u otro dentro de la misma atracción uno es Fear y uno es Force nos hemos montado en Fear no sé si hay en algún sitio donde te dice cuál es Fear y cuál es Force lo hemos hecho un poco aleatorio hasta que nos hemos encontrado el cartel que nos ha dicho dónde estábamos pero ha sido totalmente aleatorio a ver yo nunca me he montado en este tipo de atracciones que es una spinning coaster bueno si te has montado seguro porque seguro que te has montado en un ratón vacilón de la feria o en la crash coaster de Vinland Paris en el parque estudio de Nemo no deja de ser una montaña rusa sin looping es a lo bestia pero el vehículo va girando sobre sí mismo pero es muy bestia ¿qué pasa? pues que yo no sé qué pasa que me mareo cuando las cosas dan vueltas me mareo he tenido que cerrar los ojos en algunas ocasiones que Dani me ha dicho abre los ojos que es muy guapo lo he abierto y lo he vuelto a cerrar y además cuando cierro los ojos y lo abro es como que todo es como buah a ver es que empieza increíble porque empieza en un habitáculo cerrado oscuro que no se ve nada y se abre una trampilla y te caes o sea y te caes además no caías subías para arriba no no al principio caes al principio lo primero es una caída tú que tú tienes los ojos cerrados tú que sabes lo primero es una caída y luego durante todo el recorrido había un montón de momentos en el que te parabas y la vía se movía y era como en plan hola ¿a dónde vamos? era como wow factor sorpresa continuamente la verdad que ha sido súper divertida obviamente a ver en la tomación de la feria no tiene nada que ver con esto en absoluto pero es una pasada yo me quedé a montar en Force también en la otra en la otra versión que es un poquito más corta porque la de Fial es la más larga pero es que tiene 40 minutos hemos hecho ya 40 minutos una vez vamos a montarnos mañana quizás en la otra versión de la atracción ¿vale? que creemos que la otra es menos fuerte por ahora esta ha sido muy cañera vale esta atracción está dentro de una zona ¿no? que se llama Guzutum algo así Guzutown y es como un mundo fantástico imaginario creado por Fantasialand es decir no está inspirado en ninguna película está creado por ellos en este mundo imaginario que hace alusiones a las pelis de los años 80 como por ejemplo la historia interminable de esas de películas de fantasía de los años 80 ponía ¿no? sí y que además pues tú sabes te recuerdo mucho al mundo de la naturaleza de los duendes de los elfos de las hadas todo eso la verdad es que la temática está bien pero no es una pasada me ha gustado más la temática de Berlín o de Rookborg pero está también muy guay y sin duda la atracción esta que sea indoor es muy top porque obviamente estamos en Alemania que llueve mucho y oye que hay opciones indoor para este además en la zona indoor hay además de la montaña rusa que habíamos contado hay pinta cala para los niños zona de restauración atracciones un poco más infantiles tipo de feria pero todo tematizado bueno después de la spinning coaster esta en la que eso ha sido es que qué mala suerte que hemos hecho seguida me quedaba fónico de gritar he perdido la voz de gritar es que he gritado mucho porque es que yo no me esperaba lo que ha pasado o sea cuando no te esperas algo es como en plan me quiero morir bueno que Jesús el pobre millo lleva ya dos atracciones que dan vueltas y lo tengo así así entonces vamos a relajarnos aquí un poquito en una atracción dentro de la zona esta de la naturaleza de la zona fantasy que se llama todos los nombres en alemán los voy a dejar aquí abajo rotulados porque es que lo pronuncio muy mal pero es como Grumbling Express es como una especie de trenecito de esos que van en alto como un tranvía que va en alto haciendo un recorrido por toda el land de esta tierra y bueno hemos hecho unos 10 minutos de cola como en todos los parques temáticos imprescindible bajarte la aplicación de fantasía porque puedes ver en tiempo real los tiempos de espera que solamente se pueden ver si estás aquí intentas verlo en tu casa y no te dejas verlo las atracciones que más cola suelen tener son Fly Mouse Out Chocolate y esta es la que hemos montado la última la de la de Windhas Fiat y Windhas Force son las que suelen tener más cola la media más o menos 20-25 minutos y las que más cola tiene las que más 40-45 para ser un domingo primer día o primer fin de semana de la temporada de Fantasy Island este año porque es que no lo hemos visto pero es que acaba de abrir porque esto es un parque que durante enero y febrero no suele abrir entonces bueno pues para ser el primer domingo de la temporada estar en plenas vacaciones de Pascua y tal no lo veo tan mal evidentemente es un parque que se puede ver en un día si vas a Piñón y vas con un planning bien estudiado pero si lo quieres ver relajadamente y poder perder tiempo también en pasear en disfrutar de los restaurantes y del hotel yo creo que los días es perfecto para verlo todo así que hoy nos estamos centrando en Berlín y Fantasy y mañana ya iremos a la zona de África la de Mystery la de China y la de México aquí lo que falta es que nos pongan una caipiriña y nos den una caipiriña para estar tranquilamente aquí paseando que bonito que agradable que da el paseo que curioso que están en las casas del pueblo de Brühl que es donde se encuentra Fantasy Alain y se ve desde aquí o sea que más de uno desde su ático de su chalet ve el parque a ver esta zona no es que sea la mejor tematizada de Fantasy Alain seguro que no lo es pero la verdad que está guay hay mucha vegetación y los niños aquí se lo van a pasar de lujo así que bueno vamos a continuar ahora hay una Family Coaster que también está aquí y que creo que está inspirada en algo del mundo de los murciélagos que también tenía 40 minutos es de las que más cola tiene pero bueno lo tenemos que hacer así que la vamos a hacer y ya está ufff otra de las atracciones que te tienes que montar sí o sí aquí en la zona de Fantasy aquí en Fantasy Alain es en Crazy Bats es a ver es que no sé cómo explicarlo porque es una atracción es una Family Coaster una modaña rusa familiar tipo tren sin looping solamente subidas y bajadas y deslizamientos pero es VR Expedient experiencia VR ¿qué significa? pues que es una experiencia con unas gafas tipo de realidad virtual en la que tú no ves nada de la modaña rusa no ves nada de la Cobaster lo que ves es una película de unos 4 minutos mientras que estás deslizándote por la modaña rusa entonces la verdad es que no esperaba marearme pero sí que me ha revuelto un poco la barriga y ha llegado un punto más o menos casi al final que uff digo ¿qué me pasa? ¿voy a echar la pota? ¿por qué? pero bueno ha estado guay yo nunca me había montado en una VR jamás me había montado en una VR está muy curioso está muy chulo es la primera vez que experimentamos algo así y es lógico que es lo que yo siento cada vez que me monto en algo y es que lo desconocido acojona acojona porque claro tú no sabes lo que va a pasar luego te montas y te das cuenta de que no es para tanto entonces ¿para qué yo veo qué sirven estos vídeos? pues para que la gente más o menos se haga una idea de lo que se va a encontrar y no tenga a lo mejor esa incertidumbre que a lo mejor hay gente que le gusta la adrenalina y dice bueno pues para adelante pero por ejemplo yo que soy un poquito gente tú sabes pues la verdad es que al principio está un poquito acojonadillo tampoco había mucha adrenalina en esto lo que era más bien era el tema de ver la peli que era como una especie de aventura la temática una aventura como por una especie de casa encantada o castillo encantado donde había unos murciélagos que la liaban parda entonces tú ibas con los murciélagos deslizándote por una zona del castillo me ha gustado pero no la repetiría repetiría todas las que hemos hecho hoy pero esta yo no la repetiría bueno pues ya estamos de vuelta en el hotel hemos recogido las cosas en recepción que habíamos dejado en la cocina de equipaje aunque hayamos venido aquí a las 6 de la tarde que es a la hora que ha cerrado el parque en esta ocasión desde las 3 y media ya podríamos haber venido a recoger las cosas y a venir a la cabina al dormitorio a la habitación pero bueno hemos querido aprovechar las últimas horas de parque y ya tenemos toda la tarde libre aquí en el hotel hasta la hora de la cena que la tenemos reservada a las 9 de la noche cuando haces el check-in como te incluye un desayuno y una cena en el restaurante del hotel pues te dan a elegir la hora entonces hemos elegido las 9 de la noche para cenar y las 8 menos cuarto de la mañana muy temprano para desayunar ¿vale? atención porque el restaurante es exclusivo del hotel solamente en el desayuno y en la cena ¿vale? en el almuerzo podéis ir al restaurante del hotel con un acceso que tiene desde abajo desde la zona de Rookport bueno no me enrollo más estamos aquí en la cabina número B24 ¿vale? esto tiene varias zonas tiene la puerta A la B y la C y creo que la B y la D y estamos en el nivel 0 o sea estamos a ras de recesión del hotel estamos muy cerca de la recesión del hotel hemos tenido mucha suerte con la ubicación de la habitación porque estamos además como en una isla central y estamos rodeados de la montaña rusa Fly la llave del hotel preciosa la puerta que esto es como si fuera la llave de paso de un grifo me encanta la bombilla ¿vale? aunque a Jesús le haga flicker por el tema de que es una bombilla es chulísima un color cálido que me encanta y me encanta el detalle ¿vale? de por favor limpiar mi habitación o por favor no molestar me encanta me encanta me encanta bueno entramos vamos a dejar las cosas y ahora os enseñamos la habitación del hotel Charles Lindbergh si esta cabina se... que bien estamos ahora sin ruido está súper bien insonorizada también hay que decirlo que está muy bien insonorizada tú piensas que aquí hay que hacer una siesta y tienes a la montaña rusa dando vuelta pues es un punto extra insonorizada bueno estamos en esta cabina que tiene como forma de tonel de barril no te recuerda un tonel porque es como redondeada y es como si todo fuera de madera bueno por supuesto tiene todas las comodidades que podéis echar de menos en un hotel de este tipo para empezar aquí tenéis esta mirilla mágica que da al mundo de rugbol que si queréis un poco de intimidad hacéis así y mirad que mágico ya podéis hacer vuestras cositas y no ve nadie bueno tenemos dos camas ¿vale? esta es para dos personas para dos adultos si medís más de un metro ochenta no sé si los pies van a chocar contra algo pero bueno tenéis dos camas que vienen muy bien equipadas cada una con su pedazo de almohadón y su funda nórdica más un colchón que es un colchón bastante consistente bastante grande como de esta medida bien ¿vale? seguimos con los detalles mira esto que tenemos aquí un reloj ¿vale? que marca la hora real son las seis y diez de la tarde casi cuarto pero mirad que parece el típico reloj que había en los barcos del Titanic y todo eso aquí tenéis el plan de emergencia y por aquí también tenéis la calefacción ¿vale? están climatizadas imagino que se podrá poner fresquito en verano y ahora están calentitas otro detalle las llaves de la luz son llaves de la luz de estadas antiguas es más la instalación eléctrica se ve es visible porque son los tubos estos como de metal antiguo por donde imagino que antiguamente iría la instalación de la luz cada cama tiene una luz de lectura mirad que chula aquí junto a la almohada estamos en un hotel pues de exploradores de aventureros ¿no? de gente que iba viajando por el mundo y bueno tenían que estar informados por supuesto tienen que dejar aquí la gaceta de la prensa ¿vale? para que estén informados de lo que pasa en el mundo de Rookboard ¿eh? aquí tenemos una gaceta que la verdad es que no he mirado de qué va esto pero tiene toda la pinta de que va a ser como en los hoteles Disney que cuando te dan la gaceta lo que viene es información sobre el parque mirad que chulada ¡qué pasada! es totalmente totalmente Julio Verne y la era de los descubrimientos es chulísimo viene en alemán lo siento viene en alemán no sé si lo habrá en inglés luego lo miramos porque es que esto es alemán todo todo alemán pero bueno hoy en día con el Google Traductor y con la cámara del móvil se puede traducir perfectamente a cualquier idioma ¿vale? no viene que lo haya en inglés o sea lo hay nada más que en alemán pero bueno oye como recuerdo me parece una cosa muy chula otro detalle de estos que tanto me gustan a mí como de utilería de decoración que dices tú qué detallazo qué chulada mirad esto que os recuerda estamos en un hotel de la aviación de principios de siglo XX ¿vale? las gafas de aviador ¿vale? y el pañuelo ¿no? que también seguro que se lo ponían los aviadores en el cuello para no refirarse o algo así pero es como todo muy aviador me encanta la verdad es que lo primero que uno piensa cuando entran en este habitáculo tan pequeñísimo porque es que lo que estáis viendo no hay más es joder dos personas que vienen de viaje ¿dónde meten sus cosas? ¿cómo es aquí el almacenamiento? claro imagínate traemos una mochila de mano una maleta de mano de esta de 10 kilos traemos dos mochilas de la espalda traemos chaquetones zapatos muchas cosas entonces ¿dónde está el almacenamiento? no preocuparse que os lo voy a enseñar debajo de cada cama tenemos un cajón maravilloso y bastante amplio que está aquí mira tiramos de esta manilla y mirad qué pedazo de cajón pues como este hay dos uno debajo de cada cama oye es un cajón muy grande cabe un zapato cabe mochila cabe de todo y después tenemos por ejemplo aquí un práctico perchero como veis caben perfectamente dos incluso tres chaquetones jersey lo que sea también el perchero tematizado y que además es muy práctico porque se gira para los lados me encanta y luego tenemos aquí el armario ¿vale? aquí tenemos un armario con dos partes primero aquí abajo tenemos una zona grande grande que caben mínimo dos maletas ¿vale? caben dos maletas perfecto para que no esté por medio de la maleta si verá que no hay una zona para abrirla que no hay zona para abrirla la tienes que abrir encima de la cama pero la puedes guardar perfectamente y luego esto que me encanta que es este armario que tiramos de aquí para arriba abrimos el armario y tenemos perchas cuatro perchas aquí nos han dejado las toallas para el baño y caben perfectamente las dos mochilas que traemos a este viaje y por último aquí en el habitáculo de donde se duerme ¿no? como diríamos en el dormitorio tenemos una tele que nos da la bienvenida a Rookboard ¿vale? al hotel Charles Lindbergh tenemos el teléfono que imaginamos que servía también para llamar a recepción por lo que os haga falta el mando de la tele ¿vale? que si le damos al ok pues se cambiará y habrá cadenales y eso aquí he puesto yo los chocolates que hemos comprado abajo y aquí todo esto es como una especie de escritorio que tenemos aquí la carpetita con toda la información que nos ha dado del hotel que ahora vamos a hacer el unboxing para que la veáis y como es un escritorio tenemos un silloncito como veis totalmente estilo industrial con las patas de metal estos que se suben para arriba tipo taburete que se puede regular la altura y el asiento de madera y también tenemos ¡uy! de estilo industrial una papelera que es como un cubo metálico negro también como para tirar la basura y aquí de decoración pues por ejemplo tenemos estos dos cuadros con un cepelín volando por los aires de Tokio y una familia que me da muy mal rollo son como cuatro niños con muñecas de porcelana que me dan muy mal rollo y ya para terminar lo primero que le he dicho yo a Jesús cuando hemos entrado le he dicho porque claro han entrado a Jesús antes que yo y yo le iba a detrás y me ha dicho ¡uy! que chico que chico y yo como no veía salida yo le dije ¿habrá baño y ducha? vamos por favor que ahora las duchas sean compartidas ya me muero no, sí hay baño y además el baño sorprende y mucho el baño de las habitaciones del hotel Charles Lindbergh meniscópico sin duda me vuelve a sorprender el absoluto nivel de detalle y respeto por la tematización al máximo que tiene este hotel las perchas de metal negras las llaves de la luz ¿vale? otra vez igual en color negro los enchufes en color negro todos los accesorios en color negro y cristal y metal aquí tenemos un mueble metálico y negro con dos vasos un papel higiénico de repuesto un par de toallas de la cara y el secador de pelo y el pulsador para el váter que está encastrado en la pared váter negro y metálico o sea seguimos respetando la temática industrial el espejo está por atrás además retroiluminado chulísimo tiene una baldita para poner tus cosas de aseo un bote de jabón que además el jabón se vende en la recepción del hotel con lo cual intuyo que es creado en exclusivo para este hotel tu lavabo super ultra hiper mega retro moderno que es como el hotel es retro moderno es como moderno pero antiguo no sé si me explico y luego aquí enfrente tenemos lo que es la ducha enorme caben dos personas perfectamente tiene una mampara de estas que es de puerta transparente y luego tenemos la ducha que es espectacular que es tipo cascada y tipo manguera tiene las dos opciones de nuevo su jabón exclusivo del hotel nos han hecho con la toalla de los pies de la ducha nos han hecho una especie como de flor ahí un detallazo y todo entero todo lo que es el baño está cubierto con un recubrimiento como de lo que ponen en las piscinas que no sé cómo se llama este tipo no es afulejo es como unas unas perlitas no sé bueno pero a la piscina es lo que más me gusta del baño lo que más me gusta no es ni la ducha ni el váter ni el lavabo es la ventana de nuevo un ojo de buey redondo de nuevo estas aperturas están chulas y aquí tenemos Fantasilla Land escucháis la música ¿veis? se ve la montaña rusa desde aquí o sea ahora no porque el parque ha cerrado porque el parque ha cerrado a las 6 pero mañana vamos a poder ver la gente volando en fly desde aquí o sea es que está ahí bueno esta es la llavecita del hotel mirad que bonita es una llave magnética no sé si te la podrás llevar de recuerdo como en el hotel Disneyland pero es súper bonita y luego lo que tenemos aquí ahora es el cuaderno de explorador que es súper chulo pone aeronautic briefing el briefing del aeronauta viene aquí nuestra habitación con la puerta B y la cabina 24 y ahora si abrimos pues tenemos lo siguiente tenemos para empezar aquí mirad que chulo la carpeta tenemos para empezar aquí estos son los fastpass como decía nos han dado 4 2 para hoy y 2 para mañana pero lo podéis usar como queráis en vuestra estancia o sea lo podéis usar es más tiene aquí una fecha de caducidad que es hasta enero de 2025 intuyo que si por ejemplo en este viaje la atracción cierra o lo que sea y vais a volver pronto os lo podéis llevar y usarlo la próxima vez que vengáis son accesos directos sin esperar cola a la atracción de Fly aquí también está para la llave del hotel y aquí lo que tenemos aquí también es como oh que chulo ay mira es un mapa del hotel anda es una ah no es un mapa de Rookburg que fuerte que chulo chulísimo mira con la ubicación de las cabinas y todo eso chulísimo que bonito que detalle no tiene nada que envidiarle al cuadernito este que nos dieron en el hotel Disneyland de París bueno aquí tenemos como una carta de bienvenida vale a nosotros se nos dirige como exploradores que es lo que somos y ahora mira si ha ido por aquí toma ya tenemos las entradas de Fantasialand para los dos días que las tenemos que usar para entrar y salir siempre del hotel esto que es a ver es un set de postales mira que pasada un set de postales de ese estilo retrofuturista que chulo mira que recuerdo más guay esta es la cabina por dentro el avión el bar el logo de Fly que chulada son chulísimas las postales o sea una pasada que desayazo y aquí tenemos esto que es como un logbook será como un blog de notas puede ser si es un blog de notas mira que chulo es también que recuerdo más guay de nuestra estancia ah mira aquí viene información del checking los horarios también va la información del check out que guay aquí hay un blog de notas mira que chulo el wifi que guay es chulísimo que nivel de detalle tan chulo y encima pues es una carpeta o sea que la puedes cerrar le pones su gomilla y ala de viaje a navegar volando por el bordo bueno decirme que no es impresionante las vistas que hay desde aquí a la montaña rusa de Fly y lo tranquilo que se está que yo me esperaba que esto fuera como un video de gente pero está súper tranquilo no sé si que es porque es domingo pero parece que está el hotel vacío que no creo pero está súper tranquilo se respira una par y lo chulo es que la banda sonora de la zona de Rookboard no la apagan ni nada sonora que suena la música toda la noche y es súper chulo lo que estaría súper guay era que mientras que de vez en cuando está todo por aquí diera vuelta la montaña rusa eso sería ya la caña de España pero bueno eso ya mañana lo veremos cuando lo despertemos bueno estamos en otro de los edificios del hotel Charles Lindbergh miro al suelo porque hay charcos en el suelo de haber llovió y estamos en un sitio donde la vista aún es más espectacular y un poquito más elevada de donde estábamos antes si queréis un consejito para hacer unas fotos chulísimas al atardecer cuando empieza a caer la noche y las luces de Rookboard se empiezan a iluminar venís a buscar la cabina número C62 que está aquí en una esquina lateral chulísima y se ven estas vistas tan increíbles y me hizo hasta aquí la verdad que está un montón de guay me sorprende lo tranquilo que está digo esto va a estar lleno de frikis de la montaña rusa haciéndose fotos aquí nada más que estamos nosotros y una familia que vino antes y hizo una foto y yo ahí enfrente y se fue y está a mí muy guay porque aunque nos ha pegado un susto el tiempo a las 6 de edad de que empezó a llover como si esto fuera el fin del mundo pero ha mejorado ya y ha dejado de llover como el completo mira por hablar tenemos visitas así que ya que es la hora y que está empezando todavía a chispear vámonos a la habitación a la cabina a la aeronáutica a ultimar los detalles para nuestra cena de esta noche estamos en el restaurante del hotel Charles Lindberg dentro de Fantasía Laga vamos a cenar la cena que viene ya incluida en lo que es el paquete del hotel ya sabéis que nos incluye las entradas al parque nos incluye el parking nos incluye el acceso preferente y directo del hotel al parque los fast pass el desayuno de mañana y también nos incluye la cena de esta noche ¿vale? este restaurante podéis venir durante vuestra visita a Fantasía Laga aunque no os alojéis en el hotel porque durante la hora del almuerzo creo que de 12 a 5 de la tarde el restaurante se abre por allí por aquella puerta de allí y tiene acceso al parque lo que ocurre es que por la noche y para el desayuno es exclusivo de los huéspedes del hotel así que ahora pues mira pues está muy guay la cena tiene tres platos tiene un entrante ¿vale? que puede ser o tartar o pasta al horno o un bowl de poke buena pinta yo ya sin saber nada Jesús va a pedirse la pasta y yo el poke bowl vamos estoy casi seguro luego vamos a tener un plato caliente de principal que puede ser una roque una rook burger un golden fritz y pasta ya os digo yo que se va a pedir Jesús la rook burger y yo me voy a pedir el golden fritz y luego al final tenemos un postre que aquí la verdad es que no pone que postre es pero si pone que puedes elegir un postre vegano bueno ahí estáis viendo la pedazo de hamburguesa que se ha pedido el señor Jesús la hamburguesa del capitán que es una hamburguesa stick burger con roast beef que es fin queso iris jamón crispy tomate huevo frito salsa barbacoa home made hecha en casa hecha a mano y también tiene bueno de acompañamiento patatas fritas y está todo en un pan que tiene muy buena pinta y luego yo me he pedido algo que les encanta a los alemanes que son las patatas fritas las se llaman golden fritz vale aquí tú no eliges las hamburguesas las hamburguesas como la guarnición eliges las patatas que yo me esperaba que eran más grandes pero son chiquititas me he pedido las golden fritz solo flight que son patatas fritas hecha a mano con queso parmesano pesto y mayonesa garlic y luego te ponen de acompañamiento dos hamburguesas me encanta una hamburguesa de filete de jamón ibérico y filte de ternera en pan brío con todas sus cosas lechuga tomate guacamole etc y te ponen también una hamburguesa vegetariana vale a ver que tal está y además después ya para rizar el rizo te ponen una selección de cuatro botecitos que no sé yo si es para hamburguesa o para patatas porque viene un poco de cebolla morada un poco de picadillo de tomate un poco de salsa que creo que es salsa cheddar no sé que salsa es amarilla y guacamole a ver tengo mucha curiosidad de probar las patatas lleva mucho encima un montón de hierba que no sé si es hierba buena perejil está como quemado no entiendo ah no creo que eran algas no puedo con tanta modernidad lo mejor es que está abajo la salsa cheddar a ver voy a probar una que tenga hierbajo y salsa cheddar espérate esta que de hierba es que hay muchísimo no os podéis imaginar la de hierba que esto trae oye le da un rollo porque entre el queso la maonesa garlic y la hierba esta que no sé qué poco pero está como durgientita le da un rollete interesante no es una hamburguesa es un rollo es un filete un filete sí está muy buena bueno 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 qué buena pieza tiene el pudín de manzana de jesusito tiene que ser una especie de apple strudel a ver si me deja probar lo que yo lo cate y lo mío es como una cosa muy rara porque es todo lo que me esperaba o sea es todo lo que no me esperaba bueno a ver qué tal mira tiene que ir como quisca no sé voy a hacer ahí como un corte fantástico a ver yo qué pedazo de cacho me he cogido espéte bueno la verdad es que no lo esperaba en absoluto son como unas masas de bizcochos redondos pequeñitos hay cuatro creo y dentro lo que tiene es una crema es como una una crema de de avellana o de o de lo que dije antes o de nueces no sé lo que es pero no es una yo pensaba que era una tartaleta tipo lo que ponían en el que era una tartaleta de nueces que era como con las nueces enteras que estaba buenísima pero bueno no está mal el bizcochito está muy bueno porque está caliente y es de manzana y el helado encima y la salsa esta es que soy muy mal identificando sabores la verdad no tengo un gran sentido del gusto dulce tipo flan ah tipo flan ¿qué sonatillas? ¿sabores? puede ser yo quiero hablar un poquito de las primeras impresiones de lo que nos ha parecido Fantasialan en este primer día tengo que decir que el hotel me ha parecido una experiencia increíble entrar por ahí por ese hotel y entrar ya dentro del parque por la zona de Rookboard ¿Rookboard? Rookboard Rookboard impresionante la verdad es que esta parte del parque me parece que está hecha con mucho mimo con muchos detalles y impresionante la verdad por eso yo creo que la experiencia cambiaría si nosotros hubiéramos entrado por la entrada principal del parque sin haber vivido esta experiencia ya esta experiencia la vivimos en Por Aventura hospedándonos en uno de sus hoteles y yo creo que recomiendo totalmente que la gente que quiera venir a Fantasialan pase por lo menos una noche en el hotel en el Charles Lindbergh pues si Charles Lindbergh que es un famoso aviador mundialmente conocido que fue el primero en cruzar el océano atlántico por eso se ha dedicado este hotel a él que es un hombre muy importante no piense que eso lo han inventado y yo tengo que decir que lo veo muy bien de precio como decíamos al principio del vídeo 400 euros dos personas una noche con las dos entradas la cena el desayuno los fast pass y alojarte dentro del hotel o sea parking yo lo veo súper bien súper bien la verdad es que son atracciones un poquito más potentes que las que no podemos encontrar los parques Disney tampoco es que estemos tan acostumbrados a este tipo de atracciones y como no sabemos cómo funcionan y cómo van la verdad es que cuando está en la cola pues tiene un poquito de gusanito porque sabe que las atracciones son un poquito más fuertes es verdad que todavía no podemos hacer una valoración del parque como tal de la zona cenática que hemos visto hoy hemos visto Berlín y Fantasy Fantasy me ha gustado regular pero Berlín me ha parecido muy chula Berlín tanto la parte de Berlín normal como te puedo decir de alguna manera y Berlín rock rock board las dos partes de Berlín me han encantado y mañana pues vamos a conocer la zona de China la zona de México la zona mystery y la zona de África a ver qué tal además hoy como no hemos comido en el parque mañana intentaremos ir a alguno de sus restaurantes para ver si la comida está a la altura de lo que pagas y nada ya nos vamos a dormir a relajarnos es la segunda noche que dormimos con camas separadas porque no sé en realidad si este tipo de habitaciones tiene camas de madrimonio y yo me pregunto ¿dónde dormirá el niño? quizás tengan literas y nada ya viniendo desde el hotel hasta aquí está todavía llovizneando pero las vistas a la zona de Fly pues es impresionante como está todo iluminado con neones y la verdad es que merece la pena mucho pasear por fuera lo que pasa es que ya hoy estamos reventados ya no podemos más pero mañana más y mejor así que en el vídeo de mañana empezaremos con el desayuno conocemos las partes temáticas las zonas temáticas que no conocemos todavía y os hablamos un poquito de cómo hemos dormido en esta habitación así que nada chaito besito buenas noches a todos chao chau